Y quién te escribirá poemas y cartas, y quién te contará sus miedos y faltas, a quién me dejarás dormir sin tu espalda, y luego en el silencio le dirás te quiero, te tendrá su aliento sobre tu cara, perderá su rumbo en tu mirada, y se le olvidará la vida amándote. Hola, ¿qué tal? Soy Isabel Ilaina, tengo 22 años, y soy Tetitlán Guerrero, y esto es Conociendo a los Académicos. Pues, primeramente, pues Yuridia, el verla participar también cuando estuvo en la academia, fue algo que yo dije yo, yo quiero estar ahí como ella. Mi mayor fortaleza, mi seguridad al subir al escenario, y mi debilidad puede ser muchas veces el que se me puede olvidar la canción. Con el conocimiento de los maestros, que lo que quiero es absorber lo más que se pueda, su disciplina que ponen en cada uno de los participantes de los académicos, sé que ellos me pueden ayudar a lograr eso que tanto he querido hacer. Fue cuando Espinosa Paz me dio la patadita de la buena suerte, un 31 de diciembre en Acapulco, fue de mis experiencias más bonitas. Pues, muchas veces el tener que dejar a mi familia, el también perderme de momentos muy, muy especiales, y pues también como el pasar hambre para poder lograr eso que tanto he deseado. Que le echen todas las ganas del mundo, que no se rindan jamás, porque a veces uno piensa que el que se nos cierra una puerta ya el mundo se nos acabó, pero es porque si se cierra una puerta es porque una gigante más está por abrirse más adelante, y que no se rindan porque los sueños se hacen realidad. Soy Isabel Ilaina y síganme conociendo todos los domingos en La Academia.